Buen día, mi nombre es Ana Cristina. Hola, soy Cristina Becerra y soy parte del equipo de adaptación del programa de la ONU para el medio ambiente. Es una alegría para mí darles la bienvenida a este evento de lanzamiento y sesión de informativa de la comunidad de práctica Adaptación en los Andes, marcando así el inicio de los jueves de Adaptación en los Andes. Muchas gracias a quienes están conectando a esta transmisión en vivo. Adaptación en los Andes es una iniciativa organizada por el programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente, la iniciativa andina de montañas y con DESAN con el financiamiento de IKI y de la Unión Europea a través del programa Euroclima Plus. También hemos contado con el apoyo de la Red Global de Adaptación, Adaptación en las Alturas, COSUDE y Practical Action. Muchas gracias a todos esos colaboradores. Esta comunidad de práctica busca servir como un espacio de intercambio y aprendizaje regional entre los siete países de los Andes, sobre los que atraviesan los Andes, desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Y esta mañana tenemos el honor de contar con representantes de la organización de esta comunidad, quienes van a dar primero unas palabras de apertura para inaugurar oficialmente nuestro evento. Y luego pasaremos a una sesión informativa en la que hablaremos sobre el contenido, las dinámicas de cómo va a ser esta comunidad de práctica para finalizar con una sesión de preguntas y respuestas. Así que les invitamos a desde ya ir escribiendo sus consultas, sus comentarios en el chat de YouTube. Vamos a estar pendientes de eso. Y sin más, voy a dar pase a Gustavo Mañez, coordinador de Cambio Climático para América Latina y el Caribe del programa de la ONU para Naciones Unidas, para que nos dé unas palabras de apertura. Gracias, Gustavo. Gustavo Mañez. Hola, Ana. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todas, a todos a este lanzamiento de la comunidad de prácticas de adaptación para los Andes. Y quería decirles simplemente por qué es importante trabajar en este tema, en esta región específicamente. El grupo de trabajo 2 del IPCC, recientemente lanzado, nos habla que solamente un aumento en la temperatura de 1,5 grados causaría un aumento en las inundaciones en países como Colombia y Argentina de hasta un 200%, en Ecuador de hasta un 300% y en Perú un 400%. Esta variabilidad en las precipitaciones, además, generaría problemas en cuanto a producción agrícola, generaría un aumento en los precios, un aumento del costo de vida, en definitiva, una inseguridad alimentaria para las poblaciones andinas y estas variaciones causarían también conflictos en el uso del agua. Uso del agua que a día de hoy se da para el sector energía, pero también para el sector agricultura, también para el suministro urbano, las grandes ciudades y pues para las funciones de mantenimiento de los ecosistemas. Entonces, es importante que a través de esta comunidad de prácticas consolidemos la iniciativa andina de montañas para que esta iniciativa genere capacidades técnicas en los distintos ministerios y las instituciones participantes que sirvan para posicionar la adaptación al cambio en la toma de decisiones de nuestros países. ¿Y qué queremos hacer? Queremos hacer unir la ciencia, esta ciencia que les he mencionado, no solo del IPCC, pero sino también del reconocimiento que tiene el capital natural para adaptarse al cambio climático y para gestionar los riesgos. Entonces, unir esta ciencia con una toma efectiva de decisiones con una política pública en los países andinos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de entrenamientos, lo vamos a hacer a través de la facilitación de foros de discusión, la generación de publicaciones que irán desde temas de análisis pormenorizados de impactos a temas de identificación de soluciones concretas a través de soluciones siempre basadas en la naturaleza, siempre de enfoques ecosistémicos y también para atraer financiamiento climático. Todo esto alineado con las necesidades en cuanto a capacitación, en cuanto a generación de conocimiento que nos pidan los países andinos. ¿Qué pretendemos, al fin y al cabo, poner en la mesa? Aparte de este fortalecimiento de capacidades, pues dar evidencia concreta de los beneficios de la adaptación al cambio climático para el desarrollo de nuestra región, pero también conseguir que los países de la iniciativa andina de montañas tengan posicionamientos conjuntos en cuanto al cambio climático y a la adaptación que puedan aumentar su impacto en espacios internacionales y de acceso a financiamiento. Me gustaría dar especialmente las gracias a la iniciativa andina de montañas por confiar en nosotros para esta comunidad de prácticas y también a Condesan por ser un socio técnico y riguroso en este ejercicio. Y también dar las gracias a nuestros financiadores, a la Unión Europea, a través del programa Euroclima Plus, por su confianza también en esta iniciativa. Muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias, Gustavo, por esas palabras de bienvenida de parte del PENUMA. Ahora pasamos entonces a las palabras de Ana Teresa Lecaros, ella es ministra consejera de la Dirección de Medio Ambiente del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, quien está a cargo de la Coordinación Regional Pro Tempore de la Iniciativa Andina de Montañas. Adelante, Ana Teresa. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por considerar a la Iniciativa Andina de Montañas para iniciar esta comunidad de práctica. Represento aquí, no al Perú, sino a la Coordinación Regional de la Iniciativa Andina de Montañas, que como ya se dijo en las palabras introductorias previas, está compuesta por los siete países andinos. Es una alianza formidable, con muchísimo potencial, que tiene pocos años institucionalizada, pero ya muchos años de trabajos previos, de cohesión y de coordinación. El Perú es coordinador de esta iniciativa hasta fines de este año, y a lo largo del trabajo en la coordinación hemos podido, entre los países miembros, destacar el tema de la adaptación al cambio climático. Nuestros países son diversos, diversos en cuanto a climas, en cuanto a regiones, a diversidad biológica también, y a diversidad cultural. Los Andes, que son los que nos unen, y sus diferentes altitudes son las que promueven, propician, crean estos microclimas que resultan en la extraordinaria diversidad biológica de nuestros países, muchos de los cuales son megadiversos. Nuestros países son también vulnerables al cambio climático, estamos ya teniendo efectos, y estos se agudizarán, como mencionó el representante del PENUMA anteriormente, en uno de los factores. El IPCC ha dado un mapa, unos escenarios, no solo relativos al incremento de las lluvias, sino de glaciación, de aumento del nivel del mar, etc. Entonces, esta comunidad de práctica es para nosotros, como países andinos, muy importante, y desde la Iniciativa Andina de Montañas, estamos agradecidos que se haya empezado con este tema. La adaptación al cambio climático es una de las prioridades de nuestros países. Entonces, con estas palabras me agradezco nuevamente a los organizadores y también a todos los que nos están escuchando. Hasta luego. Gracias. Gracias, Ana Teresa. Y para terminar esta parte de palabras de apertura e inauguración de nuestro evento, tengo el honor de dar pase a María Arguello, directora ejecutiva del Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Corregión Andina, con DESAN. Muchas gracias, María, por estar aquí. Muchas gracias, Ana Cristina. ¿Solo confirmar si me escuchan? Escuchamos. Adelante, te escuchamos. Ok, gracias. Muchas gracias por la oportunidad de participar en este evento y también, obviamente, participar en esta importantísima alianza con PENUMA, nuestro socio estratégico por muchos años en el trabajo en montañas y con el que hemos llevado a cabo, desarrollado varias iniciativas en pro, justamente, del desarrollo sostenible de estos paisajes tan importantes en la región. También saludar a Ana Teresa, por supuesto, en su liderazgo durante estos dos últimos años de la iniciativa andina de montañas de la que somos la Secretaría Técnica, ha permitido, justamente, ir afianzando esos lazos de trabajo, ese trabajo colaborativo entre los siete países de la región que han hecho importantes pasos, han avanzado también en definir, no una hoja de ruta de trabajo, una gobernanza común, muy importante para, justamente, poder enfrentar en bloque, en conjunto, de manera colaborativa, todos estos desafíos que el cambio climático impone a la región. Así para CONDESAN, que somos una organización no gubernamental peruana, pero con un trabajo en el ámbito de los Andes a nivel regional, es un enorme placer colaborar y sumar a este esfuerzo liderado por PENUMA para promover esta comunidad de práctica, que va a ser una comunidad que busca contribuir a la creación de condiciones habilitantes que mejoren la resiliencia climática en la región. Esta cadena montañosa que nos une, como ya lo saben, cruza estos siete países y alberga la mayor parte de la población de la región de los Andes. Y merece especial atención de los gobiernos, porque son numerosas las razones para trabajar en las montañas. Nosotros, como institución, nos enfocamos, básicamente, en este ámbito geográfico, porque las montañas son muy importantes, ya se ha mencionado, y lo mencionó Ana Teresa, en términos de biodiversidad, albergan tres puntos calientes de biodiversidad que están contenidos aquí, y esto hace también que se derive una serie de servicios ecosistémicos claves para las poblaciones que viven en la región. Y hemos hablado del tema de regulación hídrica, del tema incluso de la importancia en la regulación del clima, la agrobiodiversidad que sostienen, muchos de los alimentos fundamentales para el mundo tienen su origen en la región de los Andes. Y sobre todo, esta región, las montañas, los paisajes de montaña, han estado durante miles de años utilizados por poblaciones asentadas, lo que ha permitido derivar una serie de conocimientos locales sumamente importantes para la gestión del suelo, para la gestión de las especies alimenticias, para la gestión de camélidos, que son muy importantes para la economía de la región. Eso ha hecho que estos paisajes contengan socios ecosistemas claves, ¿no es cierto?, que son muy diversos y que requieren una serie de políticas públicas de atención para que puedan ser gestionados sosteniblemente y para que estos servicios tan claves que generan los Andes se mantengan en el tiempo y puedan de alguna manera permitirnos también adaptarnos a estos efectos del cambio climático. Las montañas han tenido, desde hace 30 años, están en la arena mundial, están en el ojo de muchos países y también de muchos acuerdos multilaterales, desde la cumbre del río de Janeiro, hemos empezado a visibilizar las montañas y eso ha hecho que muchas instituciones, organizaciones, institutos de investigación, comunidades, gobiernos, estén, hayan desarrollado una serie de propuestas, iniciativas para justamente gestionar de manera sostenible estos territorios. A veces estas iniciativas locales no siempre suben a un nivel nacional, no siempre se conocen y también entre nuestros países andinos tampoco los conocemos entre las autoridades. En ese sentido, es sumamente importante promover estos espacios de intercambio, de gestión de conocimiento colaborativo, de discusión, de tejer estas alianzas entre los que estamos comprometidos en el desarrollo sostenible de las montañas. Pero también que esta dinámica, este esfuerzo, permite inspirar a otros, permite inspirar a esos otros no convencidos, a esas otras autoridades que también deben sumarse a este esfuerzo por proteger estos importantes paisajes en la región. Nuestro trabajo institucional como Condesan se basa justamente en ese trabajo colaborativo. No es posible trabajar regionalmente si no trabajamos en red, si no tejemos alianzas entre los distintos actores a distintas escalas. Nuestro trabajo también institucional nos ha permitido ver que tener varias experiencias exitosas, sobre todo en el área de investigación. Como lo comentó Gustavo, nuestro rol también es generar también ese conocimiento robusto, relevante, que permita informar a las autoridades en la región para tomar esas decisiones clave en los Andes. Eso lo hacemos ahora a través de la Secretaría Técnica de la Iniciativa Andina de Montañas y lo hemos hecho a lo largo de nuestra vida institucional con los distintos gobiernos, generando esta información clave que no solo es científica, pero también proviene, ¿no es cierto?, de la práctica, de la validación, del conocimiento ancestral que tratamos justamente de conjugar para generar estos aportes relevantes, robustos para la generación de política pública. En ese sentido, para nosotros es sumamente importante que se cree este nuevo espacio que justamente permite fortalecer todo este proceso de trabajo, de intercambio, de colaboración, a favor, ¿no es cierto?, del fortalecimiento de la Iniciativa Andina de Montañas como una instancia clave para la región y para el desarrollo sostenible de estos paisajes. Y por esto, pues, con esta certeza de que hemos avanzado mucho, de que tenemos varias experiencias exitosas de trabajo en conjunto de formar estas instancias regionales y seguir trabajando con este objetivo, estoy segura de que la comunidad de práctica será un hito importante en la región y, por tanto, los invito y las invito a todos los que nos están escuchando, a todos los interesados en el trabajo en montañas a participar activamente en esta comunidad de práctica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María. Rescato eso último que decías de la importancia de trabajar en redes. Justamente buscamos, esperamos que Adaptación en los Andes contribuya a consolidar a la Iniciativa Andina de Montañas como un ente de integración y cooperación regional para lograr acciones concertadas en materia de adaptación al cambio climático. Así que, bueno, con esas palabras de Gustavo, Ana Teresa y María, damos por inaugurada nuestra comunidad de práctica. Y antes de pasar a la sesión informativa, quisiera pedirles que, por favor, hagan un refresh de la página de YouTube. Probablemente han visto que el chat estaba desactivado y como se trata de un canal nuevo, habíamos tenido ahí algunos problemas. Así que, si es que todavía el chat no les aparece como activo, por favor, actualicen la página para que puedan ya ver el chat activo porque ya está funcionando y entonces les invitamos nuevamente a dejar sus preguntas, consultas, comentarios. y ahora sí, voy a dar pase a la persona que va a estar a cargo de nuestra sesión informativa en la que vamos a hablar sobre el contenido de esta comunidad de práctica, las dinámicas. Ella es Liliana Miranda, es autora del capítulo 12 del sexo informe de evaluación del IPCC y va a servir, tenemos el honor de contar con ella para que la facilitación de esta comunidad de práctica que iniciará ya en un par de semanas, así que, sin más, le doy pase. Gracias, Liliana. Muchas gracias, Ana, muchas gracias por esta oportunidad también a todo el equipo organizador. Tengo el placer de acompañarlos desde hoy en el proceso de implementación de la comunidad de práctica y estamos en la posibilidad de compartir un espacio de co-creación de conocimiento. No sé, Javier, puedes, ahí está, la presentación, necesito la ayuda de los audiovisuales. Entonces, estamos ya cerrando el lanzamiento y iniciando la sesión informativa de la comunidad de práctica de adaptación en los Andes. Como bien se ha dicho, este no es un curso, no es un diplomado, no es un seminario, es un espacio de interacción, es un espacio, digamos, de mediación entre todos ustedes, expertos, profesionales que trabajan, conocen y tienen experiencia en el tema y que, para que puedan apoyarse mutuamente, para que puedan compartir su información, pero además para que puedan co-crear conocimiento. Entonces, todo el sistema de la comunidad de práctica está basado en un sistema de módulos, ¿no es cierto?, y de participación de ustedes en el proceso. Entonces, tenemos tres módulos donde cada uno incluye dos seminarios virtuales y un foro de diálogo. Cada módulo tendrá una duración de dos semanas consecutivas y seguidas por una semana de receso, pero que en total le va a requerir a ustedes un promedio de dos horas máximo por semana. Entonces, en total, son unas 12 horas de dedicación que podrían incrementarse en la medida en que en realidad quieran leer todo el material que van a encontrar en la plataforma, como también videos, como también incluso escribir en los foros de discusión que estarán abiertos. ¿De qué tratan estos módulos? El primero se tratará sobre los ecosistemas andinos, sus servicios y estrategias de adaptación. O sea, primero lo básico, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué cosas son los ecosistemas andinos? ¿Qué servicios ecosistémicos nos prestan? ¿Y cuáles son las estrategias de adaptación que conocemos y que funcionen? El segundo módulo va a tratar sobre los impactos, la adaptación, la vulnerabilidad, trabajar ya el tema de cambio climático propiamente y también vamos a seguir desarrollando las estrategias de adaptación. Y finalmente el módulo 3 va a ser acerca de las salvaguardas, las opciones de política y la gobernanza inclusiva. Entonces, paso a desarrollar cada uno de los módulos. Entonces, el primer módulo va a durar entre el 8 al 23 de junio en total. Va a tratar, como les dije, de los ecosistemas andinos, sus servicios y estrategias de adaptación, iniciando con el análisis de la interacción de las actividades humanas con los ecosistemas andinos y el cambio climático. Y pasando por estrategias de protección, conservación, restauración y aprovechamiento sostenible en cuanto a recursos hídricos, agroecología y agroforestería. Esas dos primeras semanas trataremos fundamentalmente estos temas y tendremos un primer seminario virtual con especialistas invitados que trabajarán estas preguntas que les estamos planteando y que esperamos que ustedes también desarrollen para poder interactuar. Entonces, ¿cómo interactúan las actividades humanas con los ecosistemas andinos? Nos preguntaremos cómo se disturban o impactan los patrones y procesos ecológicos por los seres humanos, cómo la fragmentación o el tamaño de los espacios verdes, espejos de agua, pofedales, ríos, glaciales, bosques, afectan su biodiversidad y la capacidad de regeneración o habilidad para proveer servicios ecosistémicos. ¿Qué estrategias de protección, conservación, restauración, aprovechamiento sostenible que impliquen la adaptación a los ecosistemas andinos propone y que muestre resultados positivos? Esas estrategias reconstruyen nuestra relación con la naturaleza y vamos a abrir obviamente en cada módulo que durará más o menos una hora y media un diálogo en vivo pero luego continuaremos con un foro de discusión en línea. Ese foro de discusión estará abierto durante todo el tiempo del módulo y trabajaremos allí la caracterización e identificación de los ecosistemas de la región andina, su tamaño, localización, clima y compartiremos porque a veces no conocemos todos qué es lo que pasa en Colombia qué es lo que pasa en Chile qué es lo que pasa en Argentina en Bolivia en Perú la idea es que todos los países también interactuemos y conozcamos nuestro territorio y nos preguntaremos en el foro cuáles son los servicios de cada tipo ecosistema cómo afecta el cambio climático a estos ecosistemas y a sus servicios y también trabajaremos los pagos por servicios ecosistémicos en cada país si muestran resultados efectivos de adaptación al cambio climático y compartiremos lecciones aprendidas en el seminario virtual 2 en cada módulo el segundo seminario virtual lo que estamos queriendo es que los participantes compartan sus casos de éxito ustedes son profesionales expertos funcionarios de los ministerios de ambiente de ministerios de relaciones exteriores de los gobiernos de cada país tienen experiencias para compartir y los vamos a incentivar e invitar a que por favor nos hagan saber qué es lo que quieren compartir y que está dando resultados y que muestra no solamente resultados positivos sino ya existe una sistematización y un aprendizaje realizado que quieran difundir entonces buscaremos estrategias de adaptación basadas en ecosistemas que conozcan que funcionen con propuestas y casos relevantes o más exitosos en cuanto a recursos hídricos agroecología y agroforestería y nuevamente promoveremos el diálogo en el módulo 2 tendremos una etapa de receso una semanita de descanso a la siguiente volvemos a empezar del 29 de junio al 14 de julio tendríamos el módulo sobre impactos adaptación y vulnerabilidad y las estrategias de adaptación aquí vamos a trabajar el atlas interactivo del sexto informe de evaluación del IPCC pero del grupo 1 el que trata justamente sobre los temas físicos meteorológicos de las ciencias básicas del clima y que nos habla allí en ese atlas de los riesgos claves de la región andina que ya se han estado reseñando en las intervenciones anteriores entonces trabajaremos el tema de reducción de riesgo de desastres y adaptación y su relación y el vínculo que existe entre ambos y por supuesto las estrategias de adaptación en cuanto a ecoturismo tierra y territorio pueblos indígenas y comunidades rurales entonces el seminario virtual 3 empieza con el atlas interactivo del sexto informe de evaluación y continúa con los especialistas que trabajarán las preguntas de cuáles son los riesgos clave de la región andina según el informe ya del grupo 2 del IPCC el sexto informe de evaluación allí el informe nos está diciendo que hay por lo menos cuatro riesgos claves para la región en el capítulo 12 habla de la inseguridad alimentaria por sequías a la vida la infraestructura por inundaciones y huaicos a la inseguridad del agua y el riesgo sistémico de superar la capacidad de servicios e infraestructura pública cada especialista trabajará estos riesgos y nos presentarán sus digamos hallazgos pero también sus estrategias de cómo manejar esto y promoveremos nuevamente el diálogo entonces luego de esto entramos nuevamente a un foro de discusión en línea en donde nos preguntaremos ¿están articuladas la gestión de la reducción de riesgo de desastres y la adaptación en su país? ¿cómo? ¿qué instrumentos de gestión y fiscalización para la adaptación basada en ecosistemas conoce que funcionen desde una perspectiva sistémica y multidisciplinar y aquí los invitaremos nuevamente a que presenten ideas propuestas experiencias casos sistematizaciones lecturas incluso normas reglamentos que están funcionando y que están dando resultados y bueno tenemos la plataforma también de la página de la comunidad de práctica donde se compartirán lecturas y videos sobre el tema para incentivar el diálogo nuevamente tendremos un seminario virtual en el módulo 2 con participantes que quieran compartir ya no solo en el foro de discusión sino que nos hayan solicitado hacer uso de la palabra para poder presentar estrategias y acciones de adaptación basada en ecosistemas manejando opciones en cuanto a ecoturismo tierra y territorio los temas de los pueblos indígenas las comunidades rurales como el conocimiento científico indígena práctico y local se unen y contribuyen mutuamente a esta co-creación social del conocimiento como la adaptación desde las comunidades rurales locales está funcionando y nos está mostrando resultados efectivamente y si existen oportunidades ante la variabilidad y cambio climático que podamos aprovechar o sea no todo necesariamente va a ser un riesgo o un impacto negativo podrían haber impactos positivos que también se están aprovechando cuáles son cómo los estamos manejando y seguiremos obviamente con un espacio de diálogo en el módulo 3 luego de nuevamente una semana de descanso entre el 20 de julio y el 4 de agosto trabajaremos las salvaguardas opciones de política y gobernanza inclusiva trabajaremos los temas de cómo abordar las desigualdades e injusticias así como las pérdidas y daños ya nos dijeron que los glaciales los perdemos ¿no es cierto? más o menos en el 2040 2050 ya estarían en proceso de desaparición hasta cierta altura entonces ¿qué vamos a hacer? ¿cómo lo vamos a manejar? hay cosas que vamos a perder definitivamente hagamos lo que hagamos y tenemos que prepararnos entonces ¿cuál es el papel de las plataformas políticas de la región? por ejemplo también nos vamos a preparar en términos de gobernanza ¿cómo el enfoque de género las estrategias de comunicación social contribuyen a la adaptación? ¿y qué estrategias para la gobernanza e incidencia política podemos o estamos utilizando que funcionan? garantizando o dándole viabilidad a los acuerdos o alianzas que prioricen la adaptación basada en ecosistemas entonces el primer seminario virtual de este módulo tendrá las preguntas de cómo se abordan estas desigualdades e injusticias si se reduce el riesgo climático a las poblaciones más pobres y más vulnerables ¿están identificadas y cuantificadas esas pérdidas y daños a los que se enfrentan nuestros ecosistemas andinos y comunidades locales? ¿qué papel pueden jugar las plataformas políticas de la región? aquí invitaremos especialistas nuevamente y promoveremos el diálogo luego tendremos un espacio de discusión en línea acerca de cómo se incluye el enfoque de género en forma exitosa en las experiencias de adaptación que ustedes conocen cuáles son las estrategias de comunicación social para adaptación en términos de sensibilización y movilización y que se compartan entre todos ¿no es cierto? casos, lecturas, videos y materiales de ustedes durante todo este proceso de diálogo en ese foro en la plataforma y finalmente el seminario virtual ya final ¿no es cierto? en donde ustedes mismos como expertos y como especialistas en el tema compartan con nosotros y debatamos qué estrategias para la gobernanza e incidencia política logran ese compromiso político que muestre mejores resultados en su país o región y cómo articulan la adaptación de los sistemas con la gestión de cuencas con la reducción de riesgos con mayor equidad u otros elementos estratégicos que ustedes hayan encontrado relevantes dentro de sus experiencias ¿es viable construir acuerdos alianzas que prioricen la adaptación basada en ecosistemas en su país o región a corto o mediano plazo? o sea, no tienen experiencia pero piensan que es viable y que esa experiencia más bien está recién cuajando y va a concluir en esos resultados cómo están logrando y construyendo esta viabilidad los, las actores trabajan juntos y forman asociaciones con minorías con los grupos tradicionalmente marginados una de las grandes cosas y mensajes que nos dice el grupo 2 del IPCC del informe sexto de evaluación es que si no se incluyen a los más vulnerables esa gobernanza no va a ser inclusiva no va a ser efectiva y tenemos que hacerla efectiva incluyendo especialmente a los más vulnerables para contribuir a el éxito de nuestros nuestras propuestas entonces finalmente en el trayecto de toda la la comunidad de práctica que vamos a vivir en estos en estas semanas que vienen vamos a tener blogs nosotros vamos a producir los tres primeros ya hemos hecho uno ya está en la plataforma en este momento sobre la presentación de la COP con sus beneficios por su activa participación y además vamos a hacer un segundo blog que incluye el enfoque de género y un tercer blog sobre estrategias de comunicación social entonces queremos hacer más blogs queremos publicarlos y eso significa que ustedes aquellos que no hayan podido de repente compartir en un seminario o que no han tenido digamos no se han sentido con suficiente espacio en el foro de discusión tienen el espacio de la plataforma web para poner su blog sobre sus experiencias y sus casos que bueno editaremos y presentaremos para que todos puedan verlos entonces ese es la comunidad de práctica como ven no es un curso tampoco es un taller no es presencial es virtual todo pero va a ser muy dinámico en la medida en que ustedes también contribuyan y sean parte activa de todo el proceso las inscripciones siguen abiertas hasta el primero de julio junio con n junio del 2022 es decir hasta el otro miércoles una semana y las fechas están ahí entre cada seminario siempre está o mejor dicho durante todos los módulos está el foro de discusión abierto y las digamos como les dije es hora y media por seminario y no les tomará más de 12 horas en total esperamos que entonces nos puedan acompañar se inscriban avisen a sus compañeros a los colegas a los expertos que conozcan que sepan que puede interesarle un espacio como este y dediquémonos a co-crear conocimiento juntos en todas las semanas de la comunidad que están por venir cualquier otra pregunta o duda que tengan con todo gusto aquí estamos para aclararlas tanto yo misma como facilitadora pero también está Ana que seguramente ahorita regresa ahí estás para poder responder cualquier inquietud que pueda haber gracias muchas gracias Liliana por tan completa presentación efectivamente ahora estamos en un espacio de preguntas y respuestas así que las consultas comentarios que tengan por favor pónganlos en el chat por aquí veo un comentario que dice que obtendrán el certificado para documentar su participación y aprovechamos entonces para hablar un poco de eso efectivamente hay un certificado de participación solamente tienen que cumplir con para que puedan tener esta constancia de participación deben de haber participado en al menos cuatro de los seminarios virtuales son seis en total entonces tienen que haber participado en por lo menos cuatro de los seis y de al menos un foro de diálogo por cada módulo acuérdense que son tres módulos entonces por lo menos tres haber participado en tres foros de diálogo por aquí veo por interno si Liliana nos puedes contar un poco más de cómo cómo va a ser el proceso para que los y las participantes presenten sus iniciativas va cualquiera puede hacerlo sí bueno obviamente en base a los temas que se han planteado se verá el momento preciso para incorporarlos ese es el primer punto el tema que coordine con lo que hemos planteado segundo está también por supuesto cuántas propuestas haya si no hay suficiente espacio vamos a tener que hacer una selección la idea es que nosotros vamos a invitarlos a hacer este a presentar sus iniciativas por primero por una encuesta que va a aparecer muy pronto apenas inicie la comunidad pero segundo en el mismo foro de discusión les vamos a pedir que nos hagan llegar sus iniciativas y sus experiencias y el material que tienen respecto a ellas o sea no es que nos digan yo tengo esta experiencia y no presenten una sistematización un texto o un artículo ya publicado que sería lo ideal pero no necesariamente exclusivo o sea puede ser también que tengan un buen PPT ya armado y videos y material de divulgación el equipo de la comunidad lo vamos a seleccionar si es que se presentaran varias opciones ¿no? muchas gracias Liliana sí y me parece que es una buena oportunidad justamente para visibilizar algunos de los resultados de iniciativas locales que en cada país se estén dando ¿no? así que por ahí hay también un motivo más para unirse a esta comunidad déjame ver si es que hay alguna otra pregunta en el chat ¿por dónde puedo contactarme para pedir más información? en breve se va a poner en el chat también vamos a poner los correos hay un correo de info arroba practicalaction.com y con copia a ana.becerra arroba un.org vamos a dejar los correos ahí también pueden encontrar esa misma información de contacto en el proyecto informativo el brochure para el que también vamos a dejar el vínculo en el chat Liliana ha dejado su correo en la presentación con ella probablemente el contacto va a empezar más directo una vez inicie la comunidad de práctica el 8 de junio pero igual también está ahí el lmiranda arroba ciudad punto org punto pe ese es mi correo perfecto muchísimas gracias aquí hay otra pregunta ¿se podrá participar en alguna experiencia nueva presencial post seminario o solo nos basaremos en las experiencias ya vividas por cada uno? Entiendo que la pregunta está dirigida a si es que parte de la comunidad por ahora considera alguna actividad presencial y bueno lamentablemente no no es así por ahora por un lado por la dificultad ¿no? de que sería reunir o hacer algo presencial tratando de de abarcar a la toda la región andina ¿no? que va desde Venezuela hasta Argentina entonces sería un poco complicado así que no por ahora la la comunidad de práctica va a ser solamente virtual pero les pedimos igual quedar atentos a todas las actividades que se van a dar tanto durante la comunidad de práctica como después en la plataforma de adaptación en los Andes y probablemente más allá de la comunidad organicemos otras actividades nos preguntan también ¿cuáles son los requisitos para participar? Más que requisitos porque queremos combinar con tipos de conocimiento o sea como vamos a hablar de unir el conocimiento indígena autóctono local aborigen o lo que como lo prefieran llamarse o las habilidades ancestrales y a la vez el conocimiento científico si es que ponemos tiene que tener un título profesional o un título de bachiller lo que queremos es experiencias exitosas lo que queremos es gente experimentada en el tema y que puede compartir una buena práctica y que además tiene tiene mucho que decir o preguntarse o aprender quiere también aprender entonces si no quiere aprender es difícil estar en una comunidad de práctica porque la idea es compartir el proceso de aprendizaje y de construcción de un conocimiento y hacer una construcción social de un conocimiento todos entramos con un tipo de conocimiento y debemos salir con un conocimiento ampliado mejorado desarrollado y más seguros de qué es lo que queremos lograr en nuestros territorios entonces está abierta la comunidad justamente para eso para la gente que está en la práctica que está en el campo que está haciendo cosas o que está también en una oficina haciendo investigación o está dictando clase o está estudiando en el tema y quiere profundizar más pero todos están invitados a compartir a presentar su conocimiento y compartirlo y de esa manera en un ambiente por supuesto de mutuo respeto desarrollar un conocimiento más amplio Gracias Liliana en efecto está abierto para quienes estén interesados en materia de adaptación en los Andes desde como decía Liliana Academia hasta también personas que pertenecen a comunidades líderes lideresas organizaciones de sociedad civil quizás pienso la pregunta también está por el lado de que hay un formato de inscripción entonces solamente para para comentar hay un formato de inscripción que vamos a poner también en el chat y luego va a quedar en la descripción de de este video y la idea es cómo cómo se va a seleccionar a estas personas que postulan y expresan interés pues vamos a ver la motivación en principio todas las personas están invitadas vamos a tratar de aceptar a la mayor cantidad de personas posibles hay por ahora un cupo limitado pero vamos a tratar de ver maneras de dar espacio a todas las personas sin embargo su motivación y la forma en que esperan vincular los aprendizajes como decía Liliana que logren acá con su trabajo en adaptación en la región va a ser clave para eso eso lo vamos a considerar y también una que hay una distribución equitativa por país y hay una pregunta relacionada que dice cuál es perdón si en caso no seamos seleccionados podemos acceder a la información para la revisión y sí todo lo que está en la plataforma va a estar abierto para cualquiera que quiera ingresar y ver las publicaciones incluso los videos los seminarios virtuales pueden leer lo que se va a hablar en los foros de discusión el beneficio que nos da la digamos ser parte de la comunidad como tal ser un participante es que se puede comentar en los foros se puede como decía Liliana presentar en los seminarios virtuales en la mitad de los seminarios virtuales se puede llegar a escribir en el blog entonces esa interacción es el beneficio pero el material va a estar disponible para toda la comunidad interesada y por último nos queda una última pregunta en las experiencias creo que la pregunta se refiere a si dice y en las experiencias que el penuma que el penuma y está en la plataforma están desarrollando en cada país creo que se refiere a si se va a compartir en adaptación en los andes todas las experiencias que se están llevando por por país si vamos a compartir un montón ya hay como 60 artículos entre científicos y literatura gris puestos en la plataforma sobre los temas de la de la plataforma también hay como 25 videos y vamos a seguir subiendo o sea aquel que tiene curiosidad y ganas de aprender va a tener todos los todo ya y resumido sistematizado y colocado claro los 80% están en castellano algunos incluso están en inglés otros están en otros idiomas también que he hecho a Aymara muy pocos pero hay para que puedan ustedes surfear en la web y buscar lo que más les pueda ser de utilidad y cuando ustedes compartan también subiremos o sea ahí iremos subiendo poco a poco durante la comunidad de práctica y iremos viendo que vacíos hay y que falta para poder colocar exacto entonces sí lo que también ponía esta persona nos decía que le interesa el conocimiento y el intercambio de saberes en el campo entonces en efecto como dice Liana si hay por ahí alguna experiencia local que quieran compartir de campo también se puede hacer entonces bienvenida sea exacto y por último para cerrar bueno ya la anterior debía ser la última pero he visto una que es importante acá nos están preguntando si soy de Guatemala puedo postular en principio esta es una comunidad de práctica dirigida justamente adaptación en los andes entonces está dirigida a personas que trabajen en y por la región andina sin embargo si hay personas de otros países que están trabajando en adaptación en los andes también son bienvenidos y bienvenidas entonces más que la nacionalidad tiene que ver el lugar de acción y dónde están trabajando o por qué región están trabajando así que con eso ya cierro este espacio de preguntas y respuestas muchísimas gracias Liliana por gracias a ti Ana muchas gracias por la presentación por este espacio dentro de poco aquellos y aquellas que postulen van a volver a encontrarse con Liliana el 8 de junio empieza la comunidad de práctica y el 9 de junio es el primer seminario virtual que va a facilitar Liliana así que ella se va a volver una cara familiar para ustedes y sin más bueno solo antes de cerrar quiero hacer algunos recordatorios principales primero de junio es la fecha límite para inscripciones los links los vínculos están en el chat los vamos a dejar también en la descripción de este video hay un folleto informativo un brochure que también se está compartiendo en el chat y que al que vamos a dejar también acceso en la descripción en ese mismo folleto también pueden encontrar el vínculo así que el vínculo de inscripción lo van a encontrar en todos lados esa inscripción nuevamente reitero hasta el primero de junio vamos a avisar a dar a dar respuesta a estas postulaciones el día 3 de junio por favor si al final del día no ven la respuesta revisen su bandeja de correos no deseados por si acaso nuevamente lamentablemente como es un espacio justamente en el que se busca interacción quizás no va a haber quizás posibilidad de tenerlos a todas y todos pero toda la comunidad interesada puede acceder al material y vamos a estar tratando de aperturar oportunidades para hacer que este espacio pueda abarcar a más personas que más nuevamente el 8 de junio arranca la comunidad el 9 es el primer seminario virtual me parece que eso sería todo esta sesión está quedando grabada en este mismo vínculo de youtube así que les pedimos compartirlo con sus contactos con personas que ustedes sepan que trabajan en la región y que podrían beneficiarse de este espacio de intercambio de aprendizaje y conocimiento por favor compartanlo hagamos que esto llegue a más personas y que logremos realmente una participación que nos ayude a ir integrando nuestra región andina porque creemos que ese factor esa integración esa cooperación entre los siete países va a ser clave para lograr estas acciones que sean concertadas que sean conjuntas en temas de adaptación al cambio climático y que entonces nos van a permitir tener lugar en mesas de negociación global que van a ayudar a que tengamos más financiamiento en nuestra región crear más resiliencia para nuestras comunidades para nuestros ecosistemas así que por favor ayúdenos a compartir esto y ya para cerrar quiero agradecer a nuestros y nuestras colegas de del PENUMA del equipo de adaptación de comunicaciones de condesán de la iniciativa andina de montañas muchísimas gracias por todo el apoyo y de esta forma damos cierre a adaptación en los andes y les pedimos quedar atentos a los seminarios que serán los jueves de adaptación en los andes muchas gracias gracias Gracias.